Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 al 4 y verso 11 y capítulo 21, verso 2 Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo o Satanás, y lo encadenó durante mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Vi también unos troncos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua, y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Vi después un trono brillante y magnífico, y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritas en esos libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva, y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida, lo arrojaron al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.